Yo! Degra habla ume me 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 a mi bali Ay! Ay! Uuuuuh! Mua deme maba uli taaale Mua deme maba uli taaale Mua deme muka uli taaale ¡Puedeme! ¡Puedeme! ¡Boy! O son limón a embête O son gamboledad embêtant 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 ¡Esclusivo es un remix! ¡Mes sí, no limit! ¡Boy! ¿Quién lo hace que es paradis? ¿Quién lo hace que es paradis? ¿Quién lo hace que es paradis? ¡Mes lo brale, no crey para que no brale! ¡Esclusivo! 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 1 2 2 3 4 5 5 6 6 9 9 10 Me siempre salió a mi angrocio más fuerte IIT手 aqui Me ha gustado conisimos El caralillo es incentive y me agua Me odio en cao Me odio en cao ¡Gatia vendia el gato! ¡Chacla el barco de baba, ¡Bitita púl y me sonre, me puse! ¡Libabo, Libabo! ¡Libabo, Libabo! ¡Gabo, be, y ven en tétan, ¡Más en mi, Libabo! ¡Libabo, Libabo! ¡Libabo, Libabo! ¡Quién me dejó en el mesditos, ¡Más en mi, Libabo! ¡Mi pan de la chamba a flamme, ¡Mensier! ¡Si el Rachel Gabriel, ¡Odi, Messier! ¡Mas tequila, ¡Más en mi, Libabo! ¡Más en mi dolor! ¡Mas en mi, Libbing! ¡Mas en mi, Lib 단! ¡Suscríbete al canal!